Sube. Me parece que sí. Vale, se ha colado por aquí, pero eso no me dice nada. Sube. A saber... Bueno, a... Ninguna puerta abierta, me parece, ¿no? No, creo que no. ¡Coño ya! ¡Dejarme en paz! Ahí. Al menos en la cinemática que apareció ahí, él no ha abierto ninguna puerta. Otra cosa es que la haya abierto después, así por sus santos cojones. Pero yo no le he visto abrir ninguna puerta. Dice puerta, dice cacho pared. ¡Yo, vaya lío! ¿Todo está igual? ¿Yo aquí? ¡Ah, no! Mira, ahí arriba está. ¿Cómo se sube? Por acá. Si no me equivoco. Pues sí, me equivoco. Probablemente me equivoque. ¡Ah, no, no, no! Cierto, cierto. Tiene que ser así. Ahora acá. Y han asegurado que ha abierto la puerta de allí, ¿no? Exacto. ¡Guau, qué listo soy! Vamos. ¡Hola, amiguito! ¡Alejo! ¿Tú dirás, colega? Estoy de ti ya hasta los cojones, ¿eh? Mira, esta vez sí que he abierto una puerta, ¿eh? ¡Ah, no, coño! Más caro agua. Ah, mira, esta vez está claro. Ah, se acabó ya la mierda esta. Tiene pinta de que ahora me va a hacer algo chungo, ¿eh? O me va a invocar un jefe o algo así. O se va a convertir el mismo en un jefe. Está enfadadillo, ¿eh? Como esos sean los tíos que vas a invocar... Me ha reído en tu cara, colega. ¡Ay! ¡Ay! ¡Coño, ya! ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Ay! Yo le he atacado a él. No sé si le he llegado a dar. ¡Colega! ¡Ahí! ¿Dónde está? ¡Allí! Para mí quiero que todo haces ir a por él directamente, ¿eh? Del tirón. Otra vez a por él. Pasemos de las marionetas esas porque me parece que no paran de salir nunca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. En el mismo sitio. Y yo, y yo, y yo. Más marionetas, tío. Ahí. Tú, títeres. ¿Dónde estás? Ahí. ¡Ahora! Por fin. A tomar por culo. Ahora, ¿dónde vas, chulo? ¡Jijijiji! ¡Hasta otra! ¿Ya está? Eh, ¿pa' eso? ¡Anda qué! Mira que tenerme aquí haciendo tonto. ¡Ajá! ¡Hostia! ¡Uy, qué mal rollo! Ah, a ver. Oye, pero que quiero escuchar... Bueno, yo estoy haciendo el que hice antes, mayormente. Supongo que no será esto. Ah, pues sí. Hola. Somos los guapiones de esta tierra. Guiándonos hasta el lugar donde una vez nos salamos. Solo entonces podréis internarse en lo más profundo de la rueda sagrada. Que le... ¿Qué, cómo? Que le vuelva al sitio del que surgieron, o algo así. Oye. Anda, mira. ¡Qué gracioso! Ajá. Se supone que ellos imitan lo que yo hago, ¿no? En teoría. Pero al revés. Por lo que veo. Ajá, vale. Entonces, en principio, el truquillo sería que ese no pudiera avanzar para que estuvieran a la misma altura. Como viene siendo ahora mismo. Y ahora quizás haciendo esto... Así uno ya lo tendríamos. Ajá. Pero claro, estamos en la misma, colega. A ver. Se supone que mientras... Claro. Leche. Ajá. Joder, déjame que piense. Esto es... Un poquillo para comerse el coco. No te has pagado para tanto, pero oye. Que a la primera sí no se te ocurre. Eh... A ver. Que estamos en la misma, leche. A ver. ¿Cómo puedo separarlos? De manera que estén en la misma altura. Eh... A ver. Ese sube, ¿no? Vale, sí. Pues creo que ya. Mira, voy a hacer ese que pase ahí arriba. En teoría, si tiro para allá, ese tiro para la izquierda. Ah, coño. Pero claro, quiero que vaya para la derecha. Su puta madre. Ay, no, no, no. Ah, claro. Vale, 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 vale. Que todavía no se puede mover. Tienen que estar a la misma altura. Digamos, eh... Eh... Simétricamente inverso, vamos. Exacto. Simetría inversa. Ahora mismo es lo que hay que emplear aquí. Ahora tiro para allá. Y ahora para abajo. Exacto, exacto. Por fin, hostia. No me ha costado nada. A ver. Me cago en la puta, tío. Joder, qué coñazo. Pero bueno, en verdad, no. No ha estado entretenido. Obviamente entenderéis que esto lo tengo que cortar. Porque no es plan tenerlo aquí 10 minutos. Mientras estoy yo aquí pensando, a ver. Nos habéis devuelto al justo lugar que nos corresponde, noble bestia. Sois nieve de pasar a la puerta salada. Ya está, así de fácil. Bueno, pues mira tú que bien. Oye, aquí debe haber algo interesante, ¿no? Hay que ver. Y yo que quería mejorar mi carcaz. Iba ya con la mentalidad de hacerlo. Pero nada, de repente me he visto obligado a convertirme en lobo. Oye, ¿esto qué era? He visto ahí... Ah, un bicho de esos. Un caracol, parece. ¿Cómo hago que baje? Ah, tiene que ser en formato humano, ¿verdad? Sí, me da a mí que sí. Pues nada, ahí se va a quedar. ¡Vámonos, colega! ¡Oh! ¡Oh, la paga! ¡Espadita, espadita, 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 espadita! ¡Hostia! ¡Eh, esto es lo que sale en la introducción! Anda, si de repente me vuelvo ya humano... ¡Hostia, mira tú que bien! Me ha arrancado lo que me volvió lobito. Que a saber qué es. Anda, mira, intento sacarla como Excalibur. ¡Oh, la espada te ha aceptado! ¿No sabes ya que soy el héroe de la historia, leche? ¿Cómo no me va a aceptar? ¡Qué guapa! ¡Qué bonita, ¿no? ¡Ja, ja, puto amo! En este objeto está la esencia del maleficio que Zant lanzó sobre ti. Ajá, ¿y qué? Por lo que veo, es una magia distinta a la de mi gente. No es magia del pueblo de las sombras. ¿Y qué? Cuidado, si lo tocas, volverás a ser una bestia. Esta cosita es demasiado peligrosa. Tal vez lo mejor sea hacerla desaparecer ahora mismo. No, no, que... O sea, espérate. Aunque, si la guardamos, podrás transformarte en bestia siempre que quieras. Y de transportarme, ¿no? Jeje. Jeje, Zant nos ha dejado sin quererlo un valioso regalito. Yo me ocultaré en su sombra cuando tengas forma humana, pero avísame si quieres... En tu sombra, perdón. Pero avísame si quieres convertirte en lobo, ¿vale? Además, como lobo podrás teletransportarte a tu antojo. Ah, pues de puta madre. RSCM, otra cosa. Tengo que pedirte un favor. Dime. ¿Querrías venir conmigo a buscar el espejo del crepúsculo? Tiene que estar en algún lugar de Hyrule, Hyrule o Hyrule. El espejo del crepúsculo es lo único que nos queda para llegar hasta Zant. Sí, porque la sombra fundida, o te la ha quitado ya. No, no, me la ha quitado a mí, que era yo el que la guardaba. Pues nada, ahora tenemos una espada súper guapa. Bueno, antes de irnos voy a ir a coger el caracol ese, ¿no? Que he visto. Que hombre, ¿sirve para algo? Pues ni puta idea. La verdad es que no me acuerdo. Me parece que me lo habían dicho, pero no me acuerdo. Pero bueno, a ver, ¿por qué me hace gracia? Sí, quiero coger el caracol leche. Sí, déjame en paz. Un momento, me pongo esto. Y no. Por acá. Eh. Ahí. Alejo, ven pa' mi chabelote. Coger. Has conseguido un caracol macho. Perfecto. Precioso. Me ha encantado. Eh, supongo que habrá que transportársela. Bueno, habrá. Me conviene, ¿no? Porque, vamos, paso de irme andandito. Si es que puedo ir andandito, supongo que sí. Ah, pues no. Yo cómo he llegado aquí, porque ya no me acuerdo. A saber. Ah, vale, por ahí. Bueno, de cualquier modo, vamos a ver raspada. Joder, qué larga, ¿no? Qué guapo. Fiu. Miu. 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 Bueno, de cualquier modo, ¿qué íbamos a hacer? Necesito cambiar de escudo, eh. Me parece que podía cambiar ya. No. Exacto. Yo cago con este mierda de escudo, de hecho. Oh, vaya cambio, eh. Y ahora me pongo esto. Y los peto ya. Mira, más los colores pegan más. Pero bueno. De acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Me quiero convertir ya en lobito. Pero no sé cómo. ¿Ya hemos visto? Teletransportar. ¿Me puedo teletransportar? Ah, sí. ¿Me puedo teletransportar directamente? Sí. Bueno, es verdad. Vamos a hacer lo de la técnica, tío. Eh, la técnica está... No, 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 no. Ay, mierda. ¿No puedo acercar a la cámara? Ahí. ¿Eso dónde es? Bueno, puedo ir desde el sur de la ciudadela, ¿no? Así que ya está. O me meto el transporto aquí. No, no, no. Vámonos para acá. ¿Cerdela? ¿Quieres ir ahí? Sí. Ay, mierda. Me transforma el lobo. Bueno, esperemos que ahora me vuelva a transformar en humano, ¿no? Tin, 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 tin. Hazme humano. No, quiero ser humano. Ahí, perfecto. Yuhu. Ahora vamos a ver cómo nos podemos ir. Es que yo no sé dónde está eso. Este huequecillo, ¿qué es? Yo no he estado ahí, ¿verdad? O sí. No lo sé. Bueno, vamos a entrar en la ciudadela primero. Lo primero, lo primero. RSCM. Hay un RSCM tal. Lo he dicho al revés. Como Yoda. Hay un tal RSCM por aquí. Por fin, te encuentro en el RSCM. Tengo correo para ti. Te eres carta de Delma. Delma, esa. Así se llamaba la gordita. Luis, Luis. Pensaba que se refería yo ante el gato. Me largo, que tengo que seguir con el reparto. Hasta luego. Adiós, imbécil. Te sigo. Un sabor utilizado, el nota. Bueno, vamos a ver la carta. Alejo. Correo. Ven, Raudo, Delma. Quiero presentarte a mis amigos. Ven a mi tasca lo antes posible. Seguro que alguno de ellos te infunde valor. No te hagas de rogar y ven. Te esperamos todos en la tasca, Delma. Perfecto, colega. Pues nada. A la tasca. Vale, antes de ir a lo de Delma o lo de la técnica y tal y cual. Me habían dicho que aquí se podía conseguir el agrandar o mejorar o como queráis decirlo. El carcaj. En unas supuestas carpas que hay por aquí. Que os digo yo que no se referirá al pez. Que se referirá al recinto ferial. Lo que sea. El caso. Supongo que lo más parecido a una carpa que veo por aquí puede ser esto, ¿no? Intento salvar a mi niño Zora. Que sí, nadie le ha ido a tener todas las lentillas que están muy mal. Pero tus hazañas nos han dado aliento. Bla, 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 bla. Lo sé, tío. Soy el puto amo. Uy, uy. Una buenorra. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Qué belleza. No puedo mirar, ¿no? No. ¿Quiere dejar de ligar con la mozuela? Conocer en total Giovanni. Giovanni. Me suena. ¿No era el gato? No. No me acuerdo ya. Es que si una vez nos ha pedido que le busquemos, aunque seguro que ha desprestido. Lo tengo que pelear, bla, 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 bla. ¿Dónde puede ser lo del de eso? Ah, mira. Un goro niño. Yo antes no podía pasar por aquí, ¿verdad? Sí, me parece que no. Pues mira, me da que a mí que voy a ir a por la técnica, ¿eh? Bueno, pues aquí resulta estar lo del lobito, en teoría. Vamos a ir para allá. Ahí está el lobo. Digo yo, tiene que estar por aquí, que por cierto yo nunca he estado aquí. Y finalmente, ahí está el colega. Tú, lobito. Tengo una espada nueva, colega. Vale, Hop. Venga, dime. Nos volvemos a encontrar. De todas las técnicas secretas que os he enseñado hasta ahora, la que sigue es la más poderosa y la que más pondrá a prueba vuestra resistencia. Cosa mía, o dice eso cada vez que me enseñan una nueva. Vende humo. ¿Deseáis aún así dominar este golpe? Por supuesto, yo no me echo atrás por nada. Muy bien. Pero antes comprobemos que habéis practicado la técnica que os enseñé previamente. El tajo trasero. Sí, el tajo osado. Vamos, venid cuando queráis. Ajá. Y opa. Bien, efectivamente parece que podéis ejecutar mis técnicas. Veamos la cuarta técnica. Aprenderéis el rompeyelmos. En combates contra enemigos acorazados de movimientos rápidos, el tajo trasero es insuficiente para rodearles. Ante estos rivales, primero debéis desequilibrarlos con el ataque de escudo para inmediatamente pulsar. Levantamos la espada para atacar al enemigo desde arriba, caemos en su espalda y volvemos a atacarle inmediatamente. Oh, qué guapo. Este es el rompeyelmos, probadlo. Ajá. Pero ¿cómo lo hago? Ataque de escudo. Ah, vale. Ah. Iu. Hostia, qué guapo. Una vez desequilibrado el rival con un ataque de escudo, pulsar rápidamente. Ah, bla, 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 bla. Eh, cabrón. Le he dado. Ay, coño, que es que tengo la espada. Guardad. Seré idiota. Venga. Ja. Yeah. Hostia, qué guapo, ¿no? Está muy guapo. No debéis quedaros parados. Tras el rompeyelmo, habéis de atacar enseguida. Si ya habéis conseguido coger a vuestro rival por la espalda, golpead con fuerza. Tú que eres un cobarde, yo no hago esas cosas, hombre. Ra. Qué guapo, me ha gustado. Hmm, muy bien. No perdáis la ocasión de pulsar atrás el ataque de escudo para dar un buen rompeyelmos. Ciertamente he logrado transmitiros la cuarta técnica, el rompeyelmos. Ja, ja. Sí, sí, sí. Que sí, que sí, que sí. Que soy el puto, vamos. Venga, vámonos. Tres más. De acuerdo. Tres. Llevo cuatro. O sea, que estaré en la mitad del juego, más o menos, por lo que veo, ¿no? Joder, la mitad todavía. Pues nada, volvamos adentro. A ver si encontramos la carpa esa para mejorar el carcaj. Bien, otra vez aquí de nuevo. Tú no me dices nada, ¿no? No. A ver, lo más parecido a carpa viene siendo esto, ¿no? Recinto, recinto ferial, festivo. Esto es un mercado, ¿no? Qué cojones, ¿no? Pero oye. Eh, que dice, que dice, no te he echado cuenta, amigo. La tasca está bajando las escaleras de la doña del local. Su primer trata muy bien, bla, 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 bla. Eh, sí, porque le da su gato, bla, 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 bla. Eh, a ver. Aquí. Tiene sugerión de confianza, da igual. Leí de los que tienen el fin de sudeirle, bla, 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 bla. Ah, ¿quién me mejora el arco? Este es el panadero, ¿no? Ajá. ¿Quién me quiere mejorar el carcaj? Le doy un premio. Ah, puede ser por aquí. Leer. Quede para el destino, entre en mi local y descubrelo. La pitoniza, esta toma por culo, anda. Eh, a ver aquí, ¿qué es? Castillo de maripola. Ah, esta es la de los bichillos, ¿no? Uy. No, por aquí no quería ir. Ah, ah, mira, pues aquí. Mira tú, ahí está la carpa. Pues eso parece. Digo yo, ¿qué es esto? Oh. Oh, quizás no. No. ¿Qué es esto? ¡Hola, chicos! ¡Bienvenido al reino de los Dreams and Hopes! O todo zumbado, me ha tocado. Aquí podrás sentirte como una auténtica estrella del circo y conseguir fabulosos regalos. Te lo pasarás de lo grande con el juego de las estrellas. Las reglas son sencillísimas. Esfuérdate para conseguir. Trepa, arrastra las bolitas. Y llamado por la fama serás. ¿Ok? No es porque yo lo haya bautizado, pero el nombre es cool. Vamos adelante. No te dé vergüenza y acepta el reto. Que son 10 rupias para la oportunidad de hacerte famoso. Como sigas hablando así, tío, te ha metido una guanta. ¡Thank you, boy! En cuanto entres en la jaula ya serás una estrella. ¡Good luck! Todo está ready. ¡Here we go! Vale, ¿y ahora qué? Esto sí tiene que ser lo del arco, ¿no? Uy, ¿cómo se disparaba? Ahí. ¿Qué tengo que hacer? No me he enterado. Así. Ajá. Ajá. Y yo pegándole flechazo. ¿Será idiota? ¡Rupi, Rupi! Ajá. ¡Iu! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hop! 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 Es imposible conseguir las todas. ¡Ja, ja, ja! ¡Mala suerte, boy! ¿Ves la carrera del estrellato no es fácil? ¡No me mires así! ¿Otra vez? O sea, que tengo que hacerlo todo. ¡Joder! Pues yo no tiene mucha pinta de darme el carcaz, ¿eh? Vamos a intentarlo. ¡Corre! ¡Mierda! Si empezamos a hacer gilipolleces RSCM, no, ¿eh? ¡Vamos! Vale, si es posible, si es posible. Complicado, pero es posible. ¡Mierda! Aquí no había una. Fatal, fatal. Lo he hecho peor que antes y todo, creo. ¡Joder! ¡No, no, no! Ya no me rindo, ¿eh? ¡Venga, chulo! Vale, señores. Me he informado que ya me estaba tocando los cojones. Y es que hay que utilizar un arma, efectivamente. Que parece que estoy en la puta parra. El arma que hay que utilizar es este, leche. Coño, así cualquiera nos ha jodido, tío. Bueno, espérate a que al menos consiga ver, claro. Y así se consiguen todos de golpe, ¿no? Digo yo. Bueno, todos de golpe. A ver. Por ejemplo. Exacto. Sí, bueno, ahora. A ver. Ya está. Nos ha jodido. Vaya puta diferencia, ¿eh? ¡Maldición! ¡Las has cogido todas! ¡Oh, oh, oh! ¡You're great! Aquí tenemos a una nueva estrella del firmamento. Y aquí tenemos un regalo para nuestra nueva estrella. ¡Hijo puta! Ahí tengo el carcaj. Tócate los huevos. Te ya... Te ya... ¡Magnífico! A continuación haré preparar una prueba esencial solo para ti. Atrévete a probarla. ¡Check it out! Te vas a enterar de lo que es bueno. Venga, venga. Estoy preparado. Ah, mierda. Pues nada, nada. Que te den por culo. ¡Wey! Ya tengo un nuevo carcaj. ¡Qué humillación! Y pensar que he tenido que mirarlo. ¿Qué coño? No me quería gastar más dinero. Ya podría haberlo hecho desde un principio, ¿no? Pero oye. ¡Ah, me ha hablado a mí! ¡Payasas! ¡Mírala! Tengo fans. ¡Ah, ah, ah, ah! Hostia, me da corazón el flipo. Pues nada, ya tengo el carcaj. Pues ahora vámonos con Telma. Ya no tengo nada más que hacer por acá. Al menos que yo sepa. Oye, ¿no era aquí? Ah, no. Hola, gatito. ¿Y esto? Quita, hombre. Qué mono como cojo gato. Casa de Giovanni. ¡Mmm! Me suena que es aquí donde tengo que dejar los gatos. Bueno, yo voy a robarlo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Me llevo un gato! No. No, o sea, sí, pero que no. No. Bueno, yo me llevo el gato para acá. ¡Ja, ja, ja! ¡Gatito, gatito, 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 gatito! ¡Ah! Ahí te queda. Alejo. Soy un robagatos. ¡Catch you! Ajá, y Telma debería estar por aquí. He visto ahí a mi Shifu. ¡Hombre, tú por acá! ¿Aquí me ves, chavalota? Estaba esperándote. Y llega justo a tiempo. Precisamente ahora estaba hablando de ti. Escuchad, voy a presentar a este chico. Eh, estos son los tres gilipollas que estaban hablando de mí antes. Este joven de tan buen ver es el famoso RCCM. Ya os había hablado de él, ¿no os acordáis? Esta es la gente de la que te hablé. Los otros valientes que están intentando salvar a Girule. La verdad es que falta uno, pero ha ido a indagar sobre el origen del extraño nubarrón que hay en el desierto del oeste. Anda, ¿a un desierto me ha tenido que ir ahora? Es el viejo Pericleo. Si te lo encuentras, deberías tomarte tu tiempo y hablar con él. Venga, ya que estás aquí, relájate un poco. Habla con mis amigos, son muy buena gente. Veamos qué me dicen. Ajá. Buenas, tú eres RCCM, ¿verdad? Yo soy Shad, encantado de conocerte. Telma me ha hablado sobre tus hazañas, eres todo un valiente. Yo siempre estoy leyendo libros, por eso estoy hecho un debilucho. Así que no pienso medirme contigo. Pero sé todo lo que hace falta sobre la historia de Girule, Jairo o Girule y sus mitos. Si te interesa algo, pregúntame. Eh, no, no me interesa nada, realmente. ¿Y tú, amiga? Me llamo Salma. Crecí en la montaña con mi padre, un caballero de los que no quedan. Allí me inculcó el arte de la guerra y me educó como a un hombre. Desgraciadamente, no me enseñó modales de una dama, así que discúlpame si a veces parezco un tanto tosca. Oye, déjame darte un consejo. La montaña al norte de Girule, el pico nevado, no es una montaña como las que has conocido. ¿Cómo es la qué? ¡Ja, ja, 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 hasta ahora! No sé decirte por qué exactamente, pero estoy segura de que no es una montaña normal. Fuerzas maléficas lo controlan. Si descubro algo más, te lo haré saber. Mientras tanto, procura evitar acercarte por allí. Dacov, tú, esto lo quería ver yo. Ahora, el viejo perícleo está en el lago de Gilia, estudiando lo que ocurre en el desierto. Ajá, pues, ¿a qué tengo que ir allí, no? Ahora, lo que me interesa es la leyenda de los Succa. Con esa hora se enseñara que el reino de Girule fue creado por la Ileana, una razón cercana a la diosa, bla, 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 bla. Tú eres tonto. Muy bien, hola. Bla, 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 perícleo está entendiendo sobre lo que estáis viendo en el desierto del oeste de Girule, bla, bla. Hola, misifú. Vámonos. Oye, ¿me podré convertir...? Oye, ¿el cartero? ¿Podré convertirme aquí en lobo? ¿Probamos? Sí, ya decía yo. Venga, pues, vámonos. ¡Teletransportame, coleguita! Aquí. ¡Ale, Hop! ¡Auuu! Aquí estamos. ¿Para dónde? ¿Para allí? Espérate. Leche, cerca. Ajá. Muy bien, por acá. Tin, 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 tin. Ay, leche, conviértete en hombre. Vale, Hop. ¡Ay, ay, 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 ay. Ya está. ¿Por dónde? Por acá Oh, ¿eso qué es? Ah, vale, ese es el gran puente Me parece, ¿no? Pero bueno, el nota debe estar por aquí Supongo que estará aquí arriba Digo yo Debería, supongo, sospecho A ver Uf, esto me va a llevar un tiempo Al ritmo que sube el cabrón Este de la escalera Vamos, el pobre más rápido no puede subir, ¿qué quiere que yo le haga? Venga, amigo Aquí debe estar, exacto Ya sabía que tarde o temprano Vendrías a hablar conmigo Oh, qué voz más guapa tienes Sois RSCM, ¿verdad? Conocéis a Telma, ¿verdad? Yo soy Pericleo Estoy en deuda con vos por lo que hicisteis por Telma Y aquel chico Me ha contado bastante sobre vuestras hazañas Estaba seguro de que un joven como vos Vendría a hablar conmigo sobre los extraños sucesos Que han acaecido Acaecido en el desierto ¿No es ese vuestro propósito al venir aquí? RSCM, ¿ya sabéis qué ocurre en el desierto? Pues no, para eso vengo, para que me lo digas Allí en el llamado desierto de Gerudo Hayas hallado un patíbulo en el que eran castigados los criminales más sanguinarios Sus felonías eran tan cruentas Que eran enviados directamente al infierno Con el poder de un espejo maldito custodiado en el patíbulo Vamos, el espejo que busca, que busca mi Ahora el patíbulo es un lugar inalcanzable E incluso resulta imposible llegar al desierto Un desierto aislado del mundo que aún esconde un espejo y el rencor de sus víctimas Este humilde siervo del reino piensa que todos los males de Hyrule provienen de ese desierto Por eso estoy aquí RSCM, ¿qué vais a hacer ahora? ¿Os atrevéis a acercar al desierto y ver con vuestros propios ojos la situación allí? Por supuesto, que no te quepa duda Oh, de acuerdo Siendo así os otorgaré una pequeña ayuda ¿Veis el lago de Gilia? Ahí abajo un tal Tobías lleva allí un pequeño parque de atracciones Hombre, por supuesto Mi amigo Tobías Entregadle esto Es una nota de Pelicleo Asignadla a IOX Hace algún tiempo le hice un gran favor a Tobías Y me tiene mucho respeto El resto dejárselo a él Él sabrá qué hacer De acuerdo Entonces, Alehop Uy, quería saltar Alehop Tú, Tobías Coño, se está aquí al lado ¿Me puedo poner ya esto aquí o qué? Porque el arco no me lo quito por nada Tin, 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 tin Tin, 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 tin Está a tu ritmo, ¿eh, colega? Alehop Ya estamos aquí Tobías ¿Cómo hablaba el Tobías este? Ya no me acuerdo Bueno ¿Otra vez tú por aquí? ¿A qué no está mal? Ofrecemos sensaciones fuertes En el punto más alto te sentirás flotar por el cielo Tenemos un mega ofertón por la insignificante cifra de 10 rupias Y no te haremos a esperar ni un minuto ¿Cómo lo ves? No, 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 no Servicio especial No, no No, mentira Yo te voy a dar esto Uy No, no, no Esto Ay Ah, del viejo perícleo Ay, no puedo desobedecer al viejo ese Oasis, ¿verdad? ¿Qué se le va a hacer? Te voy a preparar la modalidad que tenía reservada para ocasiones especiales Solo te la dejaré gratis esta vez ¿Qué dices? ¿Te la montas ya? Por supuesto Vale, vale Pero solo esta vez será gratis A volar como los pájaros Marchando un oasis Adelante Oh, y de repente aparezco aquí Desierto de Gerudo Qué guay Oh, muy amplio, ¿no? RSCM Espera ¿Qué te pasa, hija? Antes de seguir Quiero contarte algo Uh, verá tú ¿Te acuerdas de lo que dijo el espíritu sobre la sombra fundida? ¿Qué crees que le pasó a quienes pretendieron dominar la región sagrada con su magia? Que fueron perseguidos sin tregua por Jirule Y finalmente desterrados por las diosas Ajá Esterrados a un lugar totalmente opuesto a Jirule Un lugar donde nunca brilla el sol Aquel lugar lo llamaron crepúsculo Anda, ¿de dónde vienes tú, no? A los castigados a morar en el crepúsculo se les prohibió regresar al mundo de la luz Y pasaron a vivir eternamente en penumbras Esta es la historia que ha ido transmitiendo mi gente El pueblo de las sombras ¿Comprendes ahora que soy yo? Soy descendiente de los condenados a vivir en el crepúsculo Ajá No, no me impresiona demasiado No sé por qué, quería que te diga, pero... Era un mundo en paz Hasta que llegó Zant Y convirtió a mi pueblo en demonios perversos Ah, ¿que no erais demonios? Joder, Zant da su grimilla, eh Antes de que nos diéramos cuenta Zant se había hecho con un poder distinto al que nosotros poseíamos Y era inmenso Sin ese poder, ya no se puede entrar en el crepúsculo Pero, ¿sabes? En las crónicas de la historia de mi pueblo Existe otra leyenda Una que habla de un objeto que dejaron las diosas Capaz de unir este mundo con el crepúsculo Es el espejo del crepúsculo Que confiaron a los protectores de Hyrule ¿Qué es? Zant tiene que estar ahora en el crepúsculo Ayúdame a encontrar ese espejo y llegar hasta él ¿Lo harás por mí? ¿Me va a meter cuello o qué, amiga? Oh, qué mona Lo haré, no te preocupes Pues nada, para allá Al castillito ese Tintiririn, tiririn Ja, mira cómo molo Vámonos Eh, ¿qué es eso? A saber Qué guapa, ¿no? La musiquita de la banda sonora Oye, ¿es verdad? ¿Y mi caballo? ¿No puedo llamar a mi caballito? Se me había olvidado Wow Tomar por culo Me querías pegar a una sorpresita, ¿eh, colega? Vale, hop Oh, oh Oh, 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 oh Mira, mira Ay No, no, no Salta, colega Solo entera, solo entera Ja, no Uy Uy, como lo he esquivado, ¿no? Qué puto amo Venga Vamos, vamos Te voy a dar con el escudito Vale, hop Debe haber alguna manera fácil para matarlo Ah, vale, claro Supongo que con esto, ¿verdad? Sí Digo yo que sí Exacto Ja, ja Vale, hop Parece esto Texas El antiguo Texas Muy bien Es por allí Pero no sé No veo ningún camino viable Sí, vale Por ahí Exacto Sí, por aquí se puede Oye, ¿y todo esto qué es? Este campamento de aquí Eh, mira Una luz Oye, ¿será un espectro de esos? De lo Del tío ese convertido en oro Oye, por aquí no es Tiene que ser Por acá No No veo el caminito, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué hay en el campamento Investigar un poquito Si hubiera algún botón Para ir en plan sigilo o algo así Lo emplearía ahora Sería bastante guapo Pero no Me da que no Fíjate Ajá Espérate Ups, no Lo tiré con demasiada potencia ¡Ja! Qué guapo Así no se percatan de que estoy por aquí No, digo yo Y el otro Vamos No Leche ¡Ay! Muy bien Pero que es que son Son muy grandes, ¿no? Los bichos de ahí ¿O qué pasa? Ah, ¿son jabalíes? ¿Qué son esos bichos grandes? Sí, son jabalíes Mira, 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 mira ¡No más! Ah, a tomar por culo El jabalí es para mí, tío Que yo quería el jabalí ¡Joder! Me quedé sin jabalí de mierda Uy, que me quemo Corazoncito Mira A ver qué me dan Ya, una rupia que me van a dar A ver si agrando ya mi saquito de rupia, macho Eh, eh, jabalí, 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 jabalí Yo